En medio de las bajas temperaturas que comienza a sentirse en varias regiones del país, ya hay una fecha para las vacaciones de invierno, informó el viceministro de Educación Regular, Eudal Tejerina. El periodo de descanso pedagógico de media gestión está programado para el lunes 1 de julio. Sin embargo, la fecha puede sufrir un ajuste, matizó la autoridad. Todo depende del comportamiento del clima. Insistió que se busca coincidir con los factores climáticos en algún caso, pero en alguna situación de repente no ocurre de esta manera. La fecha estaba consignada en la resolución que publica el Ministerio de Educación a principios de año. Tejerina del Castillo también se refirió al horario de invierno y anunció que el tema aún está en análisis con el Ministerio de Salud y el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología Tsunami. Explicó que cada miércoles el Ministerio de Educación impulsa la reunión del Comité Interinstitucional, donde intervienen salud, meteorología y otros sectores para hacer un análisis sobre lo que significa la incidencia del tema climatológico, como también la situación del comportamiento de enfermedades respiratorias. Señaló además que los directores de las escuelas deben aplicar el protocolo de bioseguridad para estos casos.